¡Sacobo Vico! ¡Esto es! ¡Foxy! 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 ¡Gracias! Oh, yeah, first gear, baby. ¡Gracias! 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 ¡Tristan Inglund in Megalodon! ¡Brandon Vincent in Grainsperger! ¡Brandon Vincent in Grainsperger! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Yeah! Bicycle Bicycle ashi ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, he's doing it. Come on, Mari. 8.033 quedando en el segundo lugar 8.033 quedando en el segundo lugar 9.033 quedando en el segundo lugar 9.033 quedando en el segundo lugar 9.033 quedando en el segundo lugar 1.033 quedando en el segundo lugar 9.033 quedando en el segundo lugar 10.033 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 quedando en el segundo lugar ¡Gracias! Oh, no. Oh, no. He's going to come when the truck shuts off. Not having issues. Oh. Mi desafío de habilidades fue Green Digger Cáceres Comino, que precedes tu fuera de los Tendidos Justa recibe overruled la Escuela de Gran golpe En este espectáculo de lucha Es una gran escena de soldad Ahora se volvió la República Dominicana ¿Cómo están estas? Estoy bien La primera vez que tu prescidas la selección Fue dos Tendidos aquí Team Green Digger lo sentí a casa Fue un jugador al canal Habíamosíamos que乗 Wean a laое Poblí 7 points Otra los regalos Otra 8 points Hemos un trabajo en cada capítulo Hemosiéndonos un nuevo campeón Pero si has descanso ¿O qué es lo que esperamos ahora que el evento más divertido está llegando? ¿Qué es lo que esperamos ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chico, 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 chico! ¡Gracias! 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 ¡C'mon, Charlize! ¡Sendit! ¡Oh, yeah! ¡I'll tell you, it'll come out! ¡Gracias! ¡Gracias! Odie Oaks is back from the pits and ready to compete. ¡Combo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Charly! 7.174 quedando en el tercer lugar 8.174 quedando en el tercer lugar 9.174 quedando en el tercer lugar 9.174 quedando en el tercer lugar 9.174 quedando en el tercer lugar 10.174 quedando en el tercer lugar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, qué es lo que te da! ¡Yeah! ¡This es genial! ¡Woo! ¡This es genial! ¡You won freestyle! ¡Denía la república! ¡Woo! ¡Woo! ¡Santa Domingo NFU! ¡Gracias! 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 ¡Here we go, big one! Nuestro campeón tiene 7 puntos en carreras Tiene 5 puntos en el desafío de habilidades Y 4 en el más abastado Su campeón por primera vez en Santo Domingo El campeón por primera vez en Santo Domingo ¿Qué es lo que está pasando? You just won overall champion for the very first time Here in the Dominican Republic Let the crowd know how you feel I feel good right now, but I gotta thank each and every one of you For letting Monster Jam in your home We're from the States We love you guys You welcomed us with open arms It was the greatest experience We cannot wait to come back We're on another wildly great event Everybody out here is running on the ragged edge Awesome big styles Come up a little sharper that far right I'll take it first ever Over all this championship Right here is Santo Domingo And the Dominican Republic We love you guys And I have one other thing Santo Domingo Yeah! 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 And this was Monster Jam Best show of the year With the fireworks Ladies and gentlemen, Santa Domingo has concluded What a show it was Regan, there are so many incredible moments Racing was good, skills was incredible And freestyle, Tristan Englund with that crazy save Brandon Vincent with that crazy crash So many more moments What was your favorite, Regan? My favorite moment, obviously Tristan's save That was insane, one of the best saves of the year I loved this show This was by far one of my favorite shows I've ever been to Just the atmosphere, so much fun The fireworks, the pyro I mean, come on What can you go wrong with in Santa Domingo? Absolutely That was what I meant to say It was incredible So, Regan, we'll see you next time Thanks for watching And this was Monster Jam